¿Qué fue lo que pasó con el Buda Family, con Ghetto y Gasta? ¿Ustedes no querían seguir representando al Buda Family? No, 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 Ghetto es eso, yo siempre resistí. Jugando, jugando al partido. El momento más tenso que tú viviste con nosotros, Buda Family. Yo no sabía qué estaba pasando entre Tempo y Buda en ese momento. Pero para mí fue un poco frustrante. Pues el ambiente tenía que estar un poco oscuro. Al lado de Tempo, yo no quise firmar contigo.